Una vez más los delincuentes hacen de las suyas en las viviendas de la capital del Chesar. Esta vez la residencia afectada fue la ubicada en la carrera 19E, número 1168 del barrio Alto de Garupal, de donde delincuentes se llevaron televisores, dinero en efectivo, joyas y otros elementos de valor, tal como le indicó la propietaria de la vivienda. Regresamos tipo una y media de la mañana. De igual forma, manifestó que los asaltantes aprovecharon que la casa se encontraba sola para ingresar por el balcón. Ahí fue cuando llamamos a la policía. Y sí, efectivamente, se habían robado los televisores, el portátil, prendas de mi hija. La afectada también aseguró que en ese sector días atrás habían sentido la presencia de personas en los techos, los cuales al parecer serían los que asaltaron su vivienda. Aquí hace una semana ya se estaban escuchando pasos por el techo. En los vecinos salimos nosotros a mirar y estaban todos los vecinos montados en los techos porque ya estaban viendo que hace como una semana y media. Asimismo solicitó a las autoridades competentes mayor seguridad en el sector. Más seguridad. Esto es una calle. Tenemos diagonal a mi casa. Está un colegio militar y esto permanece solo, solo, solo en el día. Este mismo llamado que hacen los habitantes de Altos de Garupal es el mismo que solicitan una gran parte de los barrios de la capital del Cesar debido a que la ola delincuencial viene en aumento.